Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que el parche lanzado en Xbox 360 y PS3 de Advanced Warfare en el día de hoy, que arreglaba parte de los desafíos de los camuflajes, diferentes bugs y demás. Parece ser que estropea más cosas que arregla. Esto básicamente, bueno, lo que está sucediendo a muchas personas es que al respawnear pues no les deja spawnear directamente, no les deja escoger clase, se les queda pillada la consola y demás. Bueno, he visto ciertas soluciones y demás, que era borrar las clases y volverlas a hacer, no sé si funcionará, no dispongo de la versión de anterior generación para consolas y demás. Lo que sí que es cierto es que deben sacar otros parches ya para arreglar este desastre, ¿no? Este desastre que hay causado. Bueno, realmente poca información hay sobre los parches de PS3 y Xbox 360. Esto tiene una fácil explicación, una fácil y rápida explicación. El juego, ¿vale? Este, el juego de PS3 y Xbox 360 no está a cargo de The Hammer Games, ni nada por el estilo. Este port lo hizo Iron Moon Studios, básicamente. No sé si lo recordaréis que ya lo dije en varias noticias y demás. Y, bueno, ellos se encargan de decir, pues, lo de los parches y demás. Realmente, pues, no tienen un community manager ni nada por el estilo que haga referencia a este tipo de cosas. De hecho, actividad, me he metido en su Twitter, no sé si era su Twitter verdadero o falso o qué, pero no he visto que tienen, bueno, desde 2013, pues, ninguna actividad ni nada. No sé si tendrán otro Twitter y demás, me pondré a buscar y demás, pero son ellos los responsables de estas versiones, tanto de Play 3 como de Xbox 360. El de Cameron Games solo va hacia la de PC, PlayStation 4 y Xbox One. Básicamente, si se hubieran centrado en la otra generación también, el juego habría salido como una puta castaña y una puta mierda. Yo os lo voy asegurando. Esto era bastante necesario dividirlo en dos desarrolladoras y demás. Yo ya lo dije, lo dije antes de que se vea el juego. Seguramente en Play 3 y Xbox 360 el juego no vaya en condiciones o tenga bastante peor calidad que en esta generación. De hecho, Iron Moon Studios, voy a mirar ahora, y, bueno, creo que, bueno, ellos se han encargado de muy poquito juego. De hecho, pues, de Deadpool, que tuvo unas notas bastante malas. También han hecho el juego de Transformers, War for Cybertron, Dark of the Moon, Fall of Cybertron. Básicamente, pues, tampoco tienen una experiencia muy amplia en lo que es Call of Duty y demás, y las cosas, pues, han salido como han salido. Como voy a repetir, no sé quién debe hacer el parche. Si ellos, es Lighthammer Games o quién coño. Pero, bueno, yo, según entiendo, tiene que ser Lighthammer Studios que son los que han desarrollado esta versión y son los que más entenderán de dicha versión. Así que, es lo que hay, es lo que hay. Y, realmente, pues, bueno, ya sabes, los parches pasan por... De hecho, este parche ya estaba, ya estaba, como digo, pues, planeado para lanzarse durante los próximos días. Y se ha lanzado bastante mal, la verdad. Ya sabes que los parches pasan por un sistema de verificación de no sé cuántas horas o días es, más o menos, según la importancia. De hecho, si ahora tuvieran que lanzar un parche, lo harían sin verificarlo, porque es bastante importante, porque no está permitiendo jugar a algunas personas. Pero parches como estos tienen que pasar una verificación de un par de días o unas cuantas horas, por lo menos, largas. Día o dos días. Y esta verificación sirve para ver si funciona correctamente o no funciona correctamente. Bueno, ya era un vídeo más extensamente de lo que pienso sobre los parches, los fallos de los juegos y demás. Ahora mismo, pues, no lo quiero meter en esta noticia, porque ya se me alargaría hasta la puta estratosfera. Y, seguramente, no lo vería tanta gente como quiero que lo vea. Pero, bueno, os prometo que hará un vídeo sobre los parches de esta generación y de la anterior y de todo lo que pienso. Así que, bueno, nada más, chavales. Esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.